Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Les extiendo una cordial bienvenida al repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. En este caso, repasaremos la lección número 7, la de esta semana, el cuerpo unificado de Cristo. En esta ocasión me acompañan unos amigos muy especiales y quiero pedirles a cada uno de ellos que se presenten, por favor, dando su nombre, el lugar de dónde vienen y también que me digan qué es lo que están haciendo. Empezamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Sánchez, soy originaria de Tijuana y actualmente estudio odontología. Hola a todos, mi nombre es Yael Casango, soy de Tabasco y soy licenciada en teología. Hola, mi nombre es Ilygeny Baez, vengo de Colombia y trabajo en la UME Virtual. Gracias, y mi nombre es Juan José Andrade, soy el director de la Facultad de Teología aquí en la Universidad de Montemorelos. Pero antes de empezar con el repaso de la lección, pues quisiéramos tener una oración para comenzar, para que el Señor nos dirija, ¿les parece? Esmeralda, quisieras tú dirigirnos en oración. Claro, pastor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Permite que el tema que vamos a analizar pueda llegar a los corazones de quienes pueden escuchar sobre el estudio de este gran tema. Ayúdanos a vivir en unidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues gracias a todos. ¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia? Y la tenemos aquí en el capítulo 4 de Efesios. Como ustedes saben, durante esta semana hemos estado estudiando el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El título ya mencioné de la lección, el cuerpo unificado de Cristo. Y fíjense que el apóstol Pablo, se dieron cuenta, utiliza en el capítulo 4 una ilustración. Habla del cuerpo para representar a la iglesia. Y dice que de ese cuerpo la cabeza es Cristo y hace una mención de los diferentes miembros, órganos del cuerpo. ¿Qué les pareció esa ilustración? A mí me pareció muy didáctica. No sé, Esmeralda, ¿a ti cómo te pareció? Creo que es muy amena. Creo que Pablo hace bien en comparar a la iglesia con el cuerpo de Cristo. Porque los diferentes órganos, sistemas, trabajan en conjunto, como lo hace la iglesia también. Y justamente me hizo recordar también a un incidente que hace poco pasé aquí en la universidad. Me caí y todavía se alcanza a ver un poco el raspón. Uy, sí. Y es algo muy complicado porque entonces el cuerpo deja de funcionar como debería. Los nervios y músculos que incluso estaban de este lado, al ser una lesión pues algo fuerte, impedían que yo masticara incluso de forma correcta, haciendo que pasara el alimento del otro lado. Entonces, creo que Pablo no se equivoca al decir que es importante que se trabaje en conjunto. Porque cuando algo deja de funcionar, ya no se hace de una forma saludable. Entonces, es muy acertada la analogía que usó Pablo. Sí, verdad. Es didáctico eso del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo trabajan en esa unidad. Ninguno es más importante o menos importante. Todos son importantes, ¿no? Incluso ahí viene un comentario, ¿no? De esa faula de sopo. Bueno, pero ahora otra pregunta que me gustaría hacerles es que la lección también dice, o en el capítulo 4 de Efesios, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Yael, me gustaría que tú nos dijeras, ¿qué implicaciones tiene el hecho para los miembros de la iglesia saber que Cristo es la cabeza de la iglesia? Claro, pastor. Como usted lo acaba de mencionar, en un cuerpo todas las partes son importantes. Sin embargo, cuando la Biblia señala que Cristo es la cabeza, le está dando la preeminencia a Él. Y eso nos debe dar un sentido de ubicación. Porque en ocasiones nosotros creemos que la iglesia nos pertenece, por ocupar ciertas posiciones o desempeñar ciertas tareas. Quizá por estar siendo anciano durante mucho tiempo, considero que soy el más importante de la iglesia. A veces pasa entre los pastores, entre los directores de clubes, en fin, muchas situaciones. Pero la Biblia nos dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Debemos entender eso porque nosotros no nos servimos a nosotros mismos, servimos a Cristo, que es la cabeza. Entonces, creo que esa especificación del apóstol, de Cristo como la cabeza, nos debe dar un sentido de ubicación. Y como menciona Pablo al inicio, nos debe motivar a ser humildes, mansos y pacientes. Qué bueno que dijiste eso, sentido de ubicación. Me gustó. Porque efectivamente, Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí no hay ninguna otra persona importante. No es el pastor, no son los miembros, tal cual persona que te desempeñe un cargo. No, no, no. El importante aquí es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y el cuerpo se debe justamente a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si todos tuviéramos ese pensamiento, muchas situaciones se evitarían en nuestra iglesia. ¿Les parece que sí? Ahora, otro detalle que me gusta. ¿Por qué no vemos a Efesios? Si quieren abrir y nos acompañan también, buscando en su Biblia, Efesios capítulo 4. Fíjense cómo empieza aquí. Capítulo 4, el apóstol Pablo empieza haciendo un ruego, ¿verdad? Y un llamado para que los creyentes vivan como verdaderos seguidores de Cristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Es decir, esto significa que vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con humildad, con mansedumbre. Hace un llamado muy interesante aquí. Entonces, luego, y Jenny, me gustaría que tú nos dijeras algo, porque después de este llamado y de este ruego que el apóstol Pablo hace, respalda su llamado con una lista de siete unos, ¿verdad? Para hablar de la unidad. ¿Los pudiste identificar? Sí, así es. En Efesios 4, 4, 5 y 6 los vemos. Dice, una sola esperanza, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos. Aquí el apóstol Pablo hace énfasis en la unidad, siendo un hecho espiritual, como lo menciona la lección. Aquí nos enfatiza o nos insta a fomentarla y a crear esa unidad. Exacto. El apóstol Pablo utiliza esos siete unos para respaldar su llamado, su pedido de que nos mantengamos unidos. Por eso él pide que vivamos como es digno de la vocación del que nos llamó, que es Cristo Jesús, con humildad, con mansedumbre. Y entonces, por eso utiliza esos siete unos. Un Señor, no hay varios, es uno solo. Una fe, un bautismo, no hay diferentes formas, hay una sola forma. Entonces, ¿qué responsabilidad tan importante? La nuestra de fomentar la unidad. ¿Qué pasa si alguien no fomenta la unidad? ¿Algún miembro de la iglesia no fomenta la unidad? ¿Qué pasaría? Hay división, definitivamente. Riñas, divisiones. Y entonces el propósito del cuerpo de Cristo pues se afecta, ¿verdad? Y entonces no cumplimos el propósito por el cual el Señor estableció su iglesia. Tenemos una misión, no tan solo interna, sino externa. Toda la iglesia cristiana tiene esa función especial. Ahora nos gustaría hacerle una pregunta al experto. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 10, la Biblia dice que Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Y qué quiere enfatizar el apóstol Pablo con estos versículos? El apóstol está haciendo una referencia a Salmo 68, 18, donde habla que Cristo ascendió. Y en el orden del Salmo 68, primero viene la ascensión y luego desciende. ¿En qué sentido? Cristo llevó cautivo la cautividad. En su resurrección, muchos justos resucitan y los lleva como trofeos al cielo. Asciende. Y una vez que asciende, Cristo hace que desciendan dones para sus hijos, para su iglesia. En ese sentido, este orden es el correcto. Según el Salmo, primero la ascensión y después desciende. Pero desciende, ¿qué? El Espíritu Santo que trae dones para enriquecer a la iglesia, para dotar a los cristianos de dones y capacidades para el cumplimiento de la misión, para poder evangelizar al mundo. Esto es lo que está tratando aquí el apóstol. La ascensión, Cristo lleva como trofeos a los que resucitaron cuando Él resucitó, y ahora descienden dones para bendición de la iglesia. Agradecemos al experto por esta aportación. Pues, Yael, ¿qué te parece? Escuchaste los comentarios. ¿Qué más podemos decir al respecto? Quiero resaltar algunos puntos importantes de esta parte del texto. En primer lugar, se nos habla de la ascensión de Jesús que requirió antes su descenso. Ese es un testimonio del sacrificio o del ministerio de Jesús aquí en la tierra, de su muerte en la cruz, que nos enseña a nosotros cuál es la motivación que debe haber en nuestro servicio en la iglesia, el amor, porque así Jesús sirvió por amor y sirvió con amor a nosotros en su ministerio aquí en la tierra. Todos nosotros, los que formamos parte de la iglesia, debemos obrar con esa misma motivación que es el amor. Pero además, me llama mucho la atención que estos versículos prácticamente nos muestran dos fases continuas del plan de salvación. La primera parte, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, termina cuando Él asciende al cielo. Pero inmediatamente, así como Él asciende, desciende el Espíritu Santo, otra persona de la Deidad que cumple una tarea diferente, pero que contribuye al plan de salvación. Y eso también aporta al tema de la unidad. Cristo realizó un ministerio aquí en la tierra durante cierto tiempo y cuando termina, asciende al cielo. Y entonces el Espíritu Santo desciende. Y ahora Él realiza también un ministerio aquí en la tierra y durante cierto tiempo será. Son tareas diferentes, en momentos diferentes, pero los dos trabajan hacia el mismo fin, la salvación de la humanidad. Y eso nos enseña a nosotros que al trabajar en la iglesia debemos hacerlo así. Debemos trabajar teniendo el mismo propósito en mente. Aunque son tareas diferentes, todos debemos hacerlo bien y para alcanzar ese propósito final. Y por último, el Espíritu Santo que desciende ahora potencia la tarea que Jesús estaba realizando. Porque mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, las acciones que realizó, los milagros, la atención a las personas, la predicación del mensaje, era algo limitado porque solamente lo hacía. Pero al venir el Espíritu Santo, esa tarea se potencia. Ya no es solo Jesús, ahora son todos los discípulos en todas las partes del mundo. Entonces, esas son cosas que podemos resaltar de la sección del texto que nos habla de que Jesús desciende. Desciende y asciende y entonces el Espíritu Santo nos acompaña. Gracias, muy bien. O sea, el apóstol menciona que ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Una muestra de su amor, de su misericordia y de multiplicar a través de sus seguidores, los discípulos, la obra que él había realizado. Porque ahora, no tan solo él, sino todos los discípulos. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y los hombres, sus seguidores, recibieron dones. Y entonces se multiplicó la obra que Cristo había venido a hacer. Muy bien. Ahora, también en el capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que se dan algunos dones, ¿no? De acuerdo a esta lista que aparece aquí, algunas personas en la iglesia reciben dones. Esmeralda, ¿cuáles dones se mencionan aquí o qué personas reciben dones para el servicio? ¿Cuáles pudiste identificar? Bueno, me gustaría que fuéramos al texto. Está específicamente en Efesios 4.11, nuestro versículo de memoria. Menciona justamente que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que aquí podemos identificar cuatro dones. Pero me gusta también porque a continuación se presenta con qué propósito también. Con qué propósito. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la identificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabes, Esmeralda? Hablando de los dones, en la Biblia se mencionan otras listas de dones espirituales. Hay al menos, y Ligieni, cuatro listas de dones espirituales que se mencionan. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 se mencionan otros incluso que no están aquí en Efesios. En 1 Corintios capítulo 12 hay dos listas también de dones espirituales. Ya llevamos tres. Y la cuarta es esta. Apóstoles. Profetas. No, perdón. Primero es que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero también se mencionan donde lenguas, donde sanidad, donde de la enseñanza, otros dones, ¿verdad? Que se mencionan. Ahora, Ligieni, me gustaría que tú nos mencionaras, ya que cuando Cristo asciende, da dones a los hombres a través del Espíritu Santo, todos recibimos al menos un don, ¿eh? Todos. Todos los que hemos aceptado a Cristo hemos recibido al menos un don. Y ese que lo hemos recibido es con la intención de multiplicarlo y ponerlo al servicio de Dios. Ahora, justamente lo que estaba mencionando, Esmeralda, me gustaría preguntarte, ¿para qué recibimos esos dones? La iglesia, los miembros de la iglesia, de acuerdo a lo que dice Efesios, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Puedes tú guiarnos en esa respuesta? Claro, claro que sí, pastor. Continuando con lo que decía Esmeralda, aquí en el versículo 12, dice el primero, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el cuarto, en el versículo 14, dice, Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Están los cuatro, ¿para qué es que podemos identificar en la lectura? Así que no son para nuestro beneficio personal. Los dones que Dios ha dado, los dones espirituales que da a los miembros de la iglesia, no son para un beneficio personal, sino son para el servicio. Son capacidades, ¿verdad? Capacidades que Dios nos da para ponernos a ver el servicio, para la unidad de la fe, para el cumplimiento de la tarea que tenemos. Para eso han sido recibidos los dones, se nos dan los dones, ¿no? Es interesante lo que él menciona. Y esa última parte que mencionaste en el versículo 14, lo vamos a ver al regresar. En la última parte vamos a comentar un poquito más eso que mencionaste, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Claro. Entonces ahora, fíjense, estos dones, estos dones que recibimos para perfeccionar a los santos. ¿Qué viene a la mente cuando escuchamos perfeccionar a los santos? Debemos entender esta expresión en el contexto bíblico. Cuando habla de perfeccionar a los santos, no se refiere a hacerlos impecables. ¿Perfeccionismo? No, no es perfeccionismo. No es que no van a cometer errores, sino que esas personas van a madurar y van a crecer en todas las dimensiones. Siguen siendo humanos que van a necesitar de la gracia de Dios, que van a cometer errores, que podrán fallar, pero crecerán en madurez espiritual. En este contexto, entonces, perfeccionar es equipar, acompletar, madurar. Entonces, los dones espirituales nos son dados con ese propósito, ¿verdad? Equiparnos, acompletarnos, ayudarnos en la madurez. Muy bien, antes de ir a la tercera parte del repaso de la lección, me gustaría que el experto nos ayudara contestando una pregunta. La pregunta que tenemos es esta. ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la Iglesia? El peligro que corrían los efecios, como corremos también los cristianos en estos tiempos, es que seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por diversas doctrinas falsas, que tratan de engañar a los que no están firmes en la fe. Vientos que vienen de diferentes direcciones. Estratagemas de hombres para engañar y emplean, dice, con astucia los artificios del error para desestabilizar a los cristianos, para confundirlos y para apartarlos del camino. Así estaban expuestos los hermanos de Éfeso en aquellos tiempos. Y ese peligro no ha terminado todavía. Hay muchos cristianos adventistas que han tomado senderos muy distintos a los que antes creyeron y se apartaron. Y solamente Dios los puede traer de nuevo al redillo. Agradecemos al experto por su participación. Yael, ¿qué puedes decirnos al respecto? Esa pregunta que hicimos antes de ir al corte fue muy interesante. ¿Tienes algún comentario? Claro, me gustaría enfatizar un aspecto de los muchos que podríamos hablar. Y es que es curioso que el apóstol Pablo en esas cartas como Efesios, Filipenses y Colosenses resalta mucho la importancia del conocer a Dios. Y es un conocimiento que tiene que ver con la actividad intelectual, con la mente. En otras palabras, Pablo reconoce la necesidad de la reflexión teológica. E incluso, él agrega para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Pablo sabe que la unidad en gran medida depende de que la iglesia tenga una manera de entender las verdades bíblicas. Y eso lo menciono porque a veces se ve la reflexión teológica, por ejemplo, de los profesores en las universidades como un mal de la iglesia, como que ellos no aportan nada al cumplimiento de la misión. Pero Pablo aquí nos está señalando que para que exista unidad, no solamente es hacer algo allá, digamos, en el campo. También importa mucho la reflexión teológica. Pablo sabe que una iglesia que no concuerda en su entendimiento de la Biblia, es una iglesia que va a fracasar. Porque es una iglesia que no sabe qué hace. Si no estudiamos y no reflexionamos lo que la Biblia enseña, esa reflexión teológica, no tenemos misión, no tenemos unidad y tampoco experimentamos la salvación. Porque necesitamos, dice Pablo, conocer a Dios, unidad de fe y unidad de conocimiento de Cristo. Entonces, es importante para la iglesia la parte de la reflexión teológica. Se necesita. Una vez un profesor nos dijo que era el mal necesario de la iglesia. Yo no creo que sea un mal, es una bendición. Y que todos, no solamente los profesores y en las universidades, sino que todos deberíamos hacerlo, procurar conocer más a Dios. Muy bien. Entonces, si entiendo lo que tú estás enfatizando es, de acuerdo a esas palabras del apóstol Pablo, cuando dice, para que no seamos llevados de todo viento de doctrina, implica que los miembros de la iglesia deben conocer, deben tener un conocimiento. Estás enfatizando la importancia del conocimiento. Y sí, el apóstol Pedro también menciona que no tan solo se trata de fe. Claro, esto es un asunto de fe, pero la fe debe ser acompañada, sustentada con un conocimiento. Es responsabilidad de los miembros de la iglesia que tenemos fe en Cristo, en Dios, pues, tener un fundamento bíblico de nuestra fe, de nuestras convicciones basadas en un así dice Jehová. Correcto. Y entonces, cuando el apóstol está hablando de eso, pues, abre ante nosotros una ventana que los problemas que a veces hay en las iglesias. Una vez, leí una declaración de Gandhi, Mahatma Gandhi, aquel gran hombre que tuvo la India. Dijo, me gusta el Cristo de los cristianos. Conocía del cristianismo. Él era hinduista. Me gusta el Cristo de los cristianos, pero no ellos, porque los hallo tan diferentes a su Cristo. Una vez también vi un libro donde en la portada había una boda, una pareja, el novio elegante, y la novia venía toda. El cabello enmarañado, el vestido blanco roto, sucio, y venía todo así, pero una cosa fea. Y entonces decía, otra vez la iglesia, porque la mujer, la novia, representa la iglesia. Otra vez la iglesia ha estado peleando. Qué cosa. Tremendo, sí. ¿Qué sucede cuando las iglesias tienen problemas, están en lucha? Las iglesias cristianas tienen divisiones. ¿Qué problema es eso, no, Ilyenia? Sí, es que nosotros somos embajadores de Cristo y debemos comportarnos como tal, ¿no? Somos cartas leídas ante el mundo. Y pues las personas que están en nuestro entorno están pendientes de nosotros y de cómo se comporta esa iglesia, qué es lo que se hace tanto adentro como hacia afuera, ¿no? Y pues es el testimonio que nosotros estamos dando para ellos. Y pues nosotros somos los encargados de decir cómo es Cristo, cómo es su carácter, para enamorarlos a ellos y pues para que ellos vengan a nosotros. Entonces es importante, como decían ustedes, estar aferrados a ese Dios, conocerlo, y de ahí pues ya nuestras obras y nuestras acciones pues eran como que el resultado de eso, ¿no? Así que cuando mencionas cartas leídas, pues qué testimonio, qué mensaje está dando nuestra carta de nuestra iglesia. Es un llamado, una invitación para todos, ¿no? Cómo nosotros nos conducimos. En la lección número cuatro, el cuerpo unificado de Cristo, la iglesia debe estar unida en Cristo. Y cuando la iglesia está distante de Cristo, pues seguramente se va a reflejar en su relación. Esmeralda. Justo lo que mencionaba, nosotros podemos llegar a herir a la iglesia con nuestro comportamiento, como mencionaba Ili. Por eso es importante que reconozcamos que la iglesia no es una organización humana, que no es algo que nosotros como seres humanos establecimos, sino que fue Dios mismo quien proveyó y guió para que esta avanzara y creciera. Por eso la importancia de lo que se mencionaba, ¿no? De que vayamos con una base sólida de quién es quien la fundó. Creo que solo así está en la labor de cada miembro, ahora sí cada órgano, como lo explicaba Pablo, de trabajar en función a lo que nos corresponde. Entender que somos parte de y que debemos de reflejar eso para que todo funcione. Que somos importantes y que debemos de buscar esa parte de hacer crecer la iglesia, porque al final es eso, ¿no? Debemos lograr un crecimiento. Y si no crece la iglesia, significa que algo está fallando. Correcto. Gracias, Emeralda. En el minuto y medio que nos queda, debemos cerrar para terminar la lección. Y me gustaría que cada uno de ustedes nos diera algo con lo cual se quedan, algo que ustedes quieren rescatar y enfatizar para concluir. ¿Quién empieza? ¿Por acá? Pues sí, viene a mi mente que, o sea, reflexiona en qué dones el Señor me ha dado y que debo ponerlos al servicio de Dios para el funcionamiento de la iglesia y para que también siga creciendo, ¿no? Entonces es como que una autorreflexión, ¿no? Correcto. Muy bien, responsabilidad personal para el servicio. Muy bien. Yo me quedo con esta frase, unidad en el espíritu, diversidad de dones. Ok, gracias. Yo me quedo con el ejemplo máximo de Dios. Él mismo, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, trabaja en equipo. ¿Por qué nosotros no hacerlo también? Correcto. Y a mí me gustaría enfatizar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Sentido y ubicación. No somos nosotros, es Él. Nosotros, por la gracia de Él, formamos parte del cuerpo, que es la iglesia, y lo hacemos para cumplir la misión. Pero Él es la cabeza. No, ningún otro es importante, solamente Cristo. Así es. Llegamos así al final del repaso de la lección de Escuela Sabática, la lección número 7. Esperamos que haya sido útil para cada uno de ustedes. Y queremos invitarles para que se mantengan en sintonía, puedan seguir los programas del repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Aquí nos dará mucho gusto volvernos a encontrar y que la bendición de Dios sea con ustedes en sus hogares. Gracias. Gracias. Gracias.